Hola que tal amigos, bienvenidos a ver el nombre de Los Pinos Esto es noviembre 5, son las 3 de la tarde Ahora nos vamos a ir a mampuestarnos ahorita, en la corrida ya empezó a andar mucho movimiento El venado no ha dejado de moverse, por eso es que voy a meterme un rato, unas 2 horas 2 horas y media, para ver si miramos algo el día de hoy, pero hay muchísimos rastros aquí Por aquí va a estar el cruzadero del venado Eso es lo que vamos a hacer, nos vamos a poner por aquí, donde veremos que está Aquí está más o menos, vaygan, so stay tuned El tiempo se pasa bien rápido Ya son las 3.40 y me acabo de acomodar Pero Hay mucho movimiento de venado, ya vieron el 23, aquí estuvimos, pero más abajo Donde se mira que están pasando, es aquí en esta dirección Razón porque me puse aquí, es porque el aire está para este lado El otro día estaba al revés, por eso es que me puse allá Pero lo hago de vuelta No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se ha visto nada de movimiento hasta ahorita Pero salimos el 22 de noviembre No miramos nada Casalos todos el día y hasta el último ¡Suscríbete al canal! 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 No lo esperaba... ¡Suscríbete al canal! 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 pasan, cuando cae el sol es cuando empiezan a pasar otra vez, pueda que pase algo ahorita. Gracias por ver el video.